Oportunidades en la bolsa, siempre las hay y siempre hay que estar atento. ¿Qué te traigo hoy? Tres acciones que quizás no hayas visto y hay que tener en consideración esta semana. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Microfinanzas Personales. Yo soy Marco Semi y el día de hoy te traigo tres acciones que a mi parecer tienen potencial, me gustan mucho, son de diferentes sectores, sí, y a su vez tienen el patrón cero del Concord. ¿Qué es el patrón cero del Concord? Bueno, ahora lo vamos a ver, sí. Es un patrón que a mí me gusta mucho, ¿por qué? Porque al identificar este patrón, lo que tenemos en el Concord luego es una posible subida en base a niveles donde están las medias móviles. Es decir, si el precio está apoyado en una media móvil y tenemos este patrón, muy probablemente el precio tiende a subir si se genera el volumen necesario. Así que nos vamos primero a TradingView. Bueno chicos, acá como verán estamos en TradingView. La primera acción y obvio favorita de todos es Intel, que es el patrón cero. Básicamente es este patrón. El patrón cero se da cuando la línea roja, que es la señal, llega a lo más cercano a cero. Yo en este caso lo tengo en 15, en la parte de Intel. Estamos viendo gráfico diario. Y no hay volumen, pero se está empezando a querer generar volumen. Es decir, montaña, parte marrón. Aparte marrón lo que nos indica es el volumen. Por lo cual, si esto crece, el activo tiende a subir. Ven, fíjense que acá salió, acá entró en la parte marrón. Vamos a hacer doble clic. Y podemos ver cómo el activo empieza a subir. Cuando la línea roja entra en la parte marrón y la parte marrón empieza a crecer, el activo sube. En base también a las medias móviles que tengamos. Es decir, acá si bien el precio sube, no me parece una muy buena entrada. Porque el precio está por debajo o casi tocando la media móvil de 8, que es una media rápida. Y ni siquiera la de 21. Pero en este punto, acá, tengo un cruce de triple medias. Tengo 8, 21 y 50. Con ballenas y con valle también. Y fíjense que si yo hubiese comprado justamente en este punto que se da el cruce. Donde tengo el volumen y tengo la ballena. El precio hizo un gap y subió. Por lo cual me podría haber ido en esta zona de acá, ganando casi un 20%. El patrón cero me gusta más. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo la línea roja en 50, más o menos 60 aproximadamente. Y cuanto más abajo esté, más probabilidades tenemos de que siga subiendo. Es decir, como acá. Ven, fíjense. Siempre y cuando se genere montaña, se genere volumen. Así que ahora vamos a hacer el análisis técnico de Intel. Intel es una empresa que me gusta mucho. ¿Qué son estos valores de acá? Estos valores de acá están tomados de Simple y Wall Street. La web en la que yo uso para hacer análisis fundamental. Acá lo que tenemos básicamente son los valores. El curren, el precio. Es decir, el precio que está valiendo ahora. Y el precio que debería de valer. El valor intrínseco se le llama esto a la acción. Y fíjate que tenemos un 34.2% de posibles subas. Es decir, en papeles. En lo que vendría a ser el análisis fundamental de la empresa. De cómo viene fundamentalmente. Tendría que valer 87 dólares. Y está valiendo 57. Lo tenemos por debajo. Eso es una muy buena enseñanza. Tenemos el balance que ha dado positivo. Pero tuvimos una fuerte caída. También tenemos proyectos de Intel. Como puede ser el tema de lo de Chia. Sacan MADERS. Es decir, placas base. Con 32 puertos SATA. Para que puedan conectar más puertos rígidos. Y esos MADERS los está haciendo Intel. Son propiedad de Intel. Y eso puede llegar también a favorecer a la empresa. Si vamos a la parte técnica. Lo que tenemos que es. El precio apoyado en la M200. Parabolizar ya curvado. Con una tendencia que ya se está terminando. Y el precio tímidamente tocando la media móvil de 8. Pagó el dividendo. Estuvo pagando dividendo. Fíjense que tenemos el pago de dividendo. Nunca suspendió el pago de dividendo de esta empresa. ¿Qué me indica que no haya suspendido el pago de dividendo de esta empresa? Básicamente que es una empresa sólida. Es una empresa que a pesar de las dificultades que hemos tenido en pandemia. Sigue pagando el dividendo. Fíjate que siempre tengo la D. En todos los lugares siempre tengo la D. Eso que me indica fortaleza. Fuerza. La empresa es fuerte. Puede tener periodos donde el precio cae. Donde el precio suba. Pero siempre me está pagando el dividendo. Hay otras empresas que no. Ahora vamos a ver cuáles son. El precio apoyado en la EMA de 200 periodos tímidamente. Y si me vengo a la parte de las herramientas. Si ponemos el retroceso de Fibonacci desde este punto. Yo lo quiero tomar desde la parte de abajo. Es decir de este swing. No lo quiero tomar desde acá. Sino desde. Quiero agarrar todo el swing. Fíjate que el precio está en el 0.5. Tocó 0.5. Fue a testear 0.5. Y ahora vamos a ver el volumen de mayor negociación. O el volumen profile. El POC lo tenemos justamente arriba. Esto que quiere decir. Que básicamente el precio lo que debería de hacer. Es lateralizar. Empezar a subir. Y estar por encima. De la EMA. De 21 periodos. Que es justamente arriba del POC. Si estamos arriba del POC. Significa que el precio subió. Y acá se me está generando volumen. Si el volumen empieza a subir. Ya que tengo un patrón muy muy caído. Esto debería de ser así. Y debería de subir. Lo mismo que tenemos acá. Lo mismo que tenemos acá. Y lo mismo que tenemos acá. Nada más que. Cuanto más abajo lo agarremos. Más subida tenemos. La verdad que Intel me gusta. Estoy evaluando comprar un par de acciones. De esta empresa. Fíjense que vuelvo a lo mismo. No es para comprar ya. Necesito que definición. Porque incluso tengo un gap acá. Necesito que el precio por lo menos. Este por encima de la EMA. De 21 periodos. Y la EMA vuelva a curvarse. Ya la EMA de 50 se curvó. Y si me pierde el soporte. Que es muy importante. De la EMA de 200. Tendríamos un problema en esta empresa. Yo dudo mucho. Que lo quiebre. Incluso fíjate que puedo testear. Esta zona de acá. Que fue también. Varias veces testeada. En este punto. Si. Es decir. Fíjate que yo tengo una línea roja acá. Marcada. Vamos a ponerlo así. Y ahora lo vas a ver mejor. Yo tengo el precio que tocó acá. Que es el 0.5 de Fibonacci. De toda esta subida. Y fíjate que el precio. Múltiples veces tocó. Tocó acá. Tocó acá. Y tocó acá también. Bien. Entonces. Es un precio que a la empresa le gusta. Y. Referido a lo que es. El análisis fundamental de la empresa. La verdad. Que me está gustando. Y aparte encima el balance. Ya lo hemos pasado. Así que es una empresa monitorear. Esta semana. Vamos con la segunda empresa. La segunda empresa. Es Twitter. T W T R. Fíjate que Twitter. Tiene un patrón muy similar. Pero no es del todo similar. Tenemos un valor intrínseco. De 53.79. Y un precio objetivo. De 53.47. Básicamente estamos pasados. Un 0.6%. Que indica esto. En cuanto al análisis fundamental. Que tiene el precio. Que debería de tener. No es como en Intel. Que tenemos una gran subida. De toda esta subida. Tenemos una corrección. A la EMA de 200. Y básicamente. Lo que tenemos. Fue un balance. Que si bien fue positivo. También hubo una toma. De ganancias bastante fuerte. Y el precio lateraliza. Desde el 30. Hasta aproximadamente. El 7. En la EMA de 200. Vuelvo a lo mismo. Patrón casi cero. En lo que es el Concord. No hay volumen disponible. Todavía. Pero fíjense. Que cuando se genera volumen. Cuando la línea roja. Cae más. Y el volumen. En la parte marrón. Crece. En este caso. Que ha crecido. Con ballenas. Y tengo el cruce. De medias móviles. Acá se compra. Yo compro. En esta posición. A mí me gusta. Tirar posiciones de compra acá. Porque lo más probable. Es que el precio. Empiece a subir. También. Estoy en un rango. Fíjense. Que si pongo. Al H. Que tengo. Todo. En la zona de precios. Donde ya. Fue máximo anterior. Que fue acá. Y fue acá. Fíjense. Que el precio. Volvió. De nuevo. A los 53.79. Ya está presente. Ese precio. Es básicamente. Lo mismo que en Intel. Mientras no pierda. La EMA. 200 hacia abajo. Dudo mucho. Que esta empresa. Caiga. Si. Necesito. Que me respete. La EMA. De 200 periodos. Y a su vez. Necesito que. Fíjate. Que la de 21. Que es la amarilla. Junto con la de 8. Que es la verde. Aún le queda. Tendencia bajista. Igual que el Parabolixar. El Parabolixar. No está cerca. De las velas. Por lo cual. Le falta todavía. Si. Le quedan unos días. De testeo. A Twitter. Más que a Intel. Mira. Vamos a volver a Intel. Para que lo puedas ver mejor. Ya fíjate que Intel. La pelotita roja. De lo que es el Parabolixar. Está cerca de las velas. Y las medias. Ya se están curvando. Fíjate que en Twitter. No pasa eso. Y lo mismo. Las medias. Recién. Hay un cruce acá. Y se están curvando. Pero. Está en el precio. Que debería de tener. Vamos a tirar un volumen. Profile. Desde acá. Hasta acá. Para poder ver. El POC. El POC está acá arriba. Si. En el precio. De los 67 dólares. Más que nada. Como para tenerlo presente. Si. Y podemos tirar un retrocesor. De Fibonacci. Para ver. Hasta donde ha retrocedido el precio. Y fíjate que me cuadra. No se llega a lograr a ver. Y fíjate que me cuadra. El 07 de Fibonacci. Por el momento. Está ahí. Más tímidamente. Que Intel. Intel está un poco mejor parado. Si. Hay que esperar definiciones. En esta semana. Y la última. Que también me gustó. Fue Boeing. Si. Fíjate que Boeing. Lo mismo. Tengo un precio. De 235. Y la empresa. Debería de valer. En el análisis fundamental. 277. ¿Cuál es el problema de Boeing? Obviamente que no estuvo volando. Y fíjate que desde mayo. No está pagando dividendos. Ves como acá. En febrero. Si los estuvo pagando. Pero ya después. No pagó más. ¿Qué me indica esto? Que la empresa. Puede llegar a tener problemas monetarios. La estuve revisando un poco. Está un poco endeudada. Pero tampoco. Creo yo. Que puede llegar a ser. Tan tan alarmante. Vuelvo a lo mismo. Patrón casi cero. En lo que es el Concord. Fíjate que la línea roja. Está en 20. ¿Sí? Y estamos. En un periodo. Donde el precio. Por lo general. Toca la EMA de 21. O llega a tocar 200. ¿Por qué? Porque acá tuvimos una ruptura. El precio venía bajando. Vamos a ponerlo. Así. Así se ve mucho mejor. El precio tuvo un periodo bajista. Subimos. Rompimos 200 periodos con fuerza. Nos toca el retroceso. Volvimos a retroceder. Y volvimos a subir. Por lo cual. Lo más normal. Es que el precio. Retroceda la EMA de 50. Pero está atitud de antes. Es decir. No llegó a 200 de nuevo. Esto debería. De seguir subiendo. Sí. También. Por otra parte. Lo que podemos ver. A simple vista. Es una especie de ABC. Vamos a agarrar. Y vamos a trazar el retroceso. Fíjate que desde este punto. Hasta este punto. Sí. El precio llega entre el 0.5 y el 0.6. Vamos a tirar el POC. Quiero tirar el Volumen Profile. Para saber el volumen. Dónde está. En este caso. El POC. Está mucho más abajo. Es decir. En la negociación. La mayor negociación. Se dio en este punto. En el punto de control. Ya estoy arriba. Estoy en la parte. Todavía en el área de volumen. Y no estoy en la parte alta. Sino en la parte baja. ¿Sí? Estoy justamente. De camino a la parte alta. Yo creo realmente. Que esto puede llegar a ser. Una ABC alcista. Vamos a trazarlo. Y vamos a ver después. Qué está pasando. Pero vuelvo a lo mismo. Esto es decisión de ustedes. Operarlo. Y tienen que. Tener paciencia. Y ver si entran o no. En el activo. No estoy diciendo. Que entren ya. Y no lo tiro. Como recomendación de inversión. Solamente les digo. Que es para andar monitoreándolo. Durante toda la semana. Ahí tracemos la extensión. Fíjate que el 0.618 de la extensión. Marca más o menos el nuevo máximo. Y el nuevo máximo. Están los 279 dólares. Teniendo en consideración. De que la empresa. Debería de valer. 277. Y tengo 279. Es decir. El precio. Debería de llegar. Prácticamente. A esta zona. De acá. Siempre. Y cuando. El volumen del Concord. Crezca. Y el precio. Este por encima. De la EMA. De 21 periodos. Así que bueno chicos. Esas son mis 3 empresas. Que encontré. En estos últimos días. Me llamaron mucho la atención. Son empresas de diferentes sectores. La que más me gusta. Obviamente. Es Intel. Ya expliqué por qué. Me gustan los proyectos que tiene. Cómo vienen fundamentales. Y está en una posición. Que realmente está bastante. Bastante interesante. Justamente por este patrón. No se dejen engañar. Por los patrones del Concord. A veces quieren tener la ballena presente. O a veces quieren tener los patrones cero presentes. Y demás. El Concord es un complemento más. Es un indicador de volumen. Es por eso que no miente. Es decir. No tiene fallas. Pero si el volumen no crece. El Concord no va a ver reflejado absolutamente nada. Lo único que nos estás diciendo. Es que en ese momento. No hay volumen. No te está indicando. Que no puedes seguir cayendo. Si el volumen empieza a crecer. Vas a tener una subida en el precio. Si el volumen no crece. Y empieza a decaer. El Concord va a seguir chato. En la línea cero. Lo más pegado a la línea cero. Y obviamente el precio va a empezar. A romper medias móviles. Es por eso que hay que combinarlo. Con soportes y resistencias. Así que bueno chicos. Si el video les gustó. Por favor suscríbanse. Denme un like. Y les dejo este video para que vean. Y esta lista de reproducción. Para que la puedan ver. Cuando tengan tiempo. Del curso de trading. Por mi parte eso ha sido todo. Y nos estamos viendo como siempre. En los próximos videos. Y en los próximos directos. Chau chau. Cuídense.